Se que te mueres por las ganas de estar a mi lado Que quisieras estar aquí Te conozco y juraría que aún no has logrado Alejándote, olvidarte de mí Se que volverás a mi Porque soy tu hombre Y tú mi mujer Se que volverás a mi Porque soy tu hombre Estoy seguro de que vas a volver No me preocupo, sé que te regresarás algún día Todavía existen mis recuerdos Senta anatomía Ya se consigue estando aquella fotografía En la noche en que te conocí Que te besé que aquí se dio de acuerdo Y sé que volverás a mi Porque soy tu hombre Y tú mi mujer 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 Y tú mi mujer